¡Chito, ya estamos de regreso! Nosotros seguimos ensayando. Nosotros seguimos ensayando en realidad. Pero ahora vamos a ensayar, suerte, con el parcero, como así, Michelo. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo anda, compadito Chelo? ¿Cómo le va? Mi hermano, muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar acá, aprovechando esa oportunidad tan especial que ustedes me están brindando, enviándole un saludo a todas las personas de México y, obviamente, a las personas que nos están viendo acá en Colombia también. Los quiero mucho y, no, muy contento. Cuéntenme ustedes, ¿cómo está todo por allá? Pues nosotros por acá esperándote, Chelo, que nos encantaría que hubieras estado mejor aquí con nosotros en vivo y a todo color para la secar, o sea, parcero, ¿cómo así? Yo esperaba que usted se presentara aquí a mi lado. No me diga eso, que le caigo allá y se encarta conmigo, mi amor. Y que nos traiga usted un cafecito de pasada. Obvio, obvio, obvio que sí. Oye, compadito, dímelo. Compadre, platícanos de estos temas que traes de suerte, el otro tema de bar en bar, bueno, entre paréntesis de bar en bar, platícanos un poco, también te vi en ese video con el pelo rosa, ya no lo traes rosa, compadre, que andas muy acá, ¿qué rollo? Era de wash, yo creo, de lavar, lavarle. No, no, la tintura era seria, era en serio, duré como un mes, casi dos meses con el pelo rosado, fue algo que nos dio mucha identidad y bueno, de eso se trata este proyecto, de algo muy fresco, que tiene otro tipo de imagen que ofrecer y eso pues nos tiene aquí y nos tiene muy contentos también porque realmente es una faceta nueva que mostrar y yo sé que eso va a aportar mucho al género para el mundo. Oye, Chelo, y también pues sé que estás ya muy conectado con lo que es nuestro canal, que ya eres como parte de un talento banda maxi que vamos a tenerte pues muy constante aquí rotando los videos y como te digo, que ojalá que tengas oportunidad de pronto darte una vueltica por acá. Varias vuelticas nos vamos a dar por allá, varias vuelticas, vamos a estar ahí muy conectados y obviamente yo soy fan del canal desde mucho antes, ni siquiera que fuera de lo que está pasando ahorita, yo veo banda maxi hace rato y me siento muy contento de estar de verdad, de verdad que me siento muy, muy, muy feliz por la oportunidad, por poder hoy pues realizar un sueño de estar con ustedes y bueno, vamos a darle con toda. Oye, Chito, a mí me dijeron que Chelo estaba con más gente, que tenía el acordeón, que tenían varios instrumentos, que tenían como que listo para preparar un cuateque, ¡ah! ¡No me mintieron! No sabes, Chelo, les cuento para toda la gente de México, este, ganó un concurso del mejor acordeonista de Colombia, está catalogado dentro de los cinco mejores acordeonistas de Colombia, pero aparte es compositor, excelente músico, el compadre, y pues lo queremos escuchar cantar también, raza. Un artista muy completo, ¿y qué nos vas a cantar? ¡Aviéntate con suerte! Vamos, con toda, con suerte. Ustedes me ayudan también. ¡Aguau! ¡Aguau! Llegas pidiendo perdón y quieres verme Que lo pensaste mejor, que te arrepientes Que nadie te ha amado igual y que te duele Que no has logrado sacarme de tu mente Sigues diciendo que yo muero por verte Y que te sigo esperando eternamente No, no niego que lloré hasta la muerte Eso fue antes, pero hoy te digo ¿Cómo dice? ¡Suerte! ¡Suerte! ¿Para que vienes otra vez? Si hace rato te olvidé Si no te importo dejarme una herida en el pecho Cuando te largaste Y esa herida la curé Con alcohol ya la borré Ya no me duele mirarte Ahora te equivocaste al pensar en volver Y eso sí te va a doler ¡Bravo! ¡Chela! Y canta Chito Y canta hermoso Oye, compadre, ¿por qué? ¿Por qué este tema muy recurrente del dolor? Porque los dos temas que he escuchado tú y yo, hermano Le duele Son de mucho dolor, parce Me dejaron heridito el corazón Parce que nosotros también tenemos sentimientos A nosotros también nos duele Y ellas dan muy duro Pregúntele, pregúntele a Belinda ¿Cómo? Pregúntele a cuánto le ha roto el corazón ¡Chito sabe! No, yo sé a cuántos No, sí, sí Si a Belinda la conozco No, esta mujer le ha roto el corazón a varios A uno lo dejó ahí bien adolorido Que hasta lo mandó a otra ciudad a vivir ¡Hasta Tijuana te llevo! Imagínate Imagínate, Michelo Míralo, míralo, ya sacó el acordeón Ella dijo Tiene razón Ella está bien hermosa Ese es el problema Ay, Michelo, muchas gracias Hermanito, tenemos un minuto Antes de mandar a tu video Porque aquí en Banda Max Para nosotros suerte es estreno Así que deleítanos algo rapidísimo Con el acordeón 50 segunditos, hermano Vamos a tocar algo ahí, Vallenato ¡Venga! 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 ¡Qué chulada, mi chico! ¡Qué chulada, qué chulada! ¡Suscríbete!